A Flora y a mí, les quiero contar el background de esta canción y nos vamos a sorprender, ¿o no? A ver... Máximo Augusto, si no te gustas, yo me disgusto, ya lo verás Máximo Augusto, te daré un susto hipermortal ¿Qué escondes? ¿Dónde? ¿Quién sabe dónde? Por sus pijaras, pasar la vida en un carnaval Máximo Augusto, yo me disgusto, si no te gustas, ya lo verás Máximo Augusto, te daré un susto hipermortal